Desde aquí al año 2030, todos los conductores de Chile podrían contar con una licencia digital. De hecho, la región de Tarapacá comenzó el proceso tecnológico para transformar el actual documento físico a uno que estará disponible en los celulares. El vehículo, la cantidad de errores... Es parte de un trabajo pionero que realizan en la Dirección de Tránsito de Iquique. Aquí hacen las pruebas para implementar la nueva licencia de conducir chilena. Una licencia digital que pueden tener todos los conductores y conductoras en Chile. Esa licencia digital tiene un nuevo diseño, es más moderno y tiene, y esa es la característica más importante, un código QR. Plan piloto que comenzó en el norte. Iquique, Pozoalmonte y Altospicio serán las primeras ciudades del país en implementar la licencia de conducir digital. Sería lo más eficiente, porque en caso de que pase algo así, con el QR ya puedes estar más seguro. Mucho mejor porque el formato físico es muy casero. Fácil de falsificar. A través de una aplicación, la licencia estará disponible de forma digital en los celulares. Así, podrá ser escaneada para conocer el historial del conductor. Donde todos los datos que se almacenaron ahí van a quedar en este QR, donde los fiscalizadores del Ministerio de Transporte, pero especialmente carabineros, va a poder indicar la validez, se le va a indicar la validez de este documento, de la licencia de conducir, como también si hay algún impedimento que tuviera ese conductor. Los conductores sin licencia, con documentos fraudulentos, ocasionan hasta el 20% de los fallecidos en accidentes. A diferencia del actual documento físico, el digital es más difícil de falsificar y permitirá un mejor control y fiscalización. Nos va a facilitar y agilizar la fiscalización de los conductores, ya que vamos a tener la información en línea en tiempo real, si el conductor que tenemos al frente mantiene algún tipo de restricción. Sistema de gestión de licencias integrado y en línea, que comenzará a operar en marcha blanca en los próximos meses en la región de Tarapacá. En una primera etapa convivirán ambas licencias, para que en un plazo de siete años, por la renovación del documento, todos los conductores de Chile cuenten con una licencia digital.